de sus bastantes personajes, ¿verdad? Sí, realmente de que, bueno, de forma oficial no sabemos si es mejor. Bueno, sí está un excelente macho para Richter, ¿verdad? Pero de forma extraoficial sí les puedo decir de que, por ejemplo, la cruz de Richter mata a Luma fácilmente, el hacha mata a Luma fácilmente, los tilts matan a Luma fácilmente y hay un montón de ataques que no son los que la matan, sino que la ponen fuera del control de Rosalina, es decir, la alejan lo suficiente como para aquí. Quizás sea el rango, ¿no? Porque recuerda que, bueno, si el Rosa tiene rango, Richter también lo tiene, pues. Y quizás eso le ayude bastante. Siento que en el Edgegarde es donde los dos van a sufrir. En el Edgegarde de Richter contra Rosa y Richter podría sufrir en el Edgegarde en general de Rosalina. Pero bueno, muy interesante, siento que va a ser bastante interesante ver este macho. Chan ya días no juega con Richter, inclusive. Ha estado, va a jugar el torneo. Sí, ha estado jugando full bailes. Aparte de Elden Ring, es main mago, perdón, main encantador ahí en Elden Ring. Vamos a ver si le ayuda ahí a estar riendo Elden Ring. Esperemos que sí. Bueno, parece que la matcha ya la comenzaron, ¿o es un bottom check? El buen Elden Ring. Sí, no, creo que es bottom check, es bottom check. Bueno, creo que está en un bottom check. Ya nos habíamos asustado. Mira que estamos viendo que Chan ha tenido un record negativo contra la Rosalina de Big Fred en Teos. No sabemos si han sido online. Uno fue online y el otro fue creo que Guilty Smash. Guilty Smash fue aquí. Bueno, pero antes de que empiece, queremos agradecer públicamente a nuestro sponsor Multicable. Claro que sí. Que pues gracias a ellos tenemos este excelente stream a excelente velocidad, 1080, 60 frames per second. Están disfrutando del Zoomer en la máxima calidad gracias a Multicable. Así es, así es. Tenemos ahí también a la gente saludando en el fondo. Tenemos a Fito de KM. Pero bueno, parece que ya comenzamos con este primer juego. Vamos a ver si hay bottom check aquí. Ya, ya, ya hubo un bar. Ya le hicieron aquí un solo, ¿ah? Bueno. Pueden ver que les dije de que... Cambió, ¿verdad? Que él iba a cambiar a esa Rosalina para esta matcha. Para que vean que creo que no estamos tan equivocados. La canela, ¿ah? Pucha. Tenemos una pelea entre KM Low Tears, aunque creo que ahorita lo consideran más como Mew Tears. Bueno. Bueno, como dice, en verdad, todos los perritos van al cielo y pues acá está este para bautizarlo y echarle agua bendita y asegurar ese camino. Vamos a ver qué es lo que sucede. Uy, cuidado con esos papillas de shield. Muy funny que parte de Fred. Ahí hay algo. Vamos a ver el edge tap. Un buen condicionamiento de parte de Chang ahí. Básicamente, ajá, exactamente. Un buen frame tap. Pues fíjate que yo siento que realmente que la Isabel ahí puede ayudar bastante a Big Fred porque siento yo que tiene más manera de approach. Aparte que puede mantener, puede quitarle la cruz. ¿Entendrá la pocket? O sea, eso significa que ya no la puede usar, ¿no? Sí, creo que no podría usar ya la cruz. No, no puede utilizar la cruz. Sí, la queda. Y el agua bendita, si se la agarra, también ya no la puede usar, ¿o sí? No, el agua bendita tampoco. Bueno, el hacha creo que es la única. Creo que el boomerang de la cruz sí la puede volver a tirar. Más bien yo pensaría que... El agua bendita sí estoy seguro que no la puede tirar. Yo creo que no puede tirar ni la Holy Water ni la cruz, pero sí el hacha. Sí, fíjate porque la hacha puede tirar más de una en el set, en el lugar. Por ejemplo, el boomerang de Link no lo puede volver a tirar, pero porque solo puede tirar uno en el stage. Así es, y vemonos. Bueno, estamos viendo que Chan ya pierde su primera stock ahorita en un porcentaje bastante alto. Y pues tenemos a Fred que está en 160 y algo. No puedo terminar de ver el porcentaje. 166.3%. Sí, está bastante parejo realmente. Y bueno, Chan le quita la primera stock también a Fred. Parejos. 0% a ambos. Definitivamente está reñido esto. Bueno, Chan está aprovechando. Bueno, ahorita le quitó la cruz. Vamos a ver. Bueno, no pudimos experimentar. Se puede volverla a tirar, ¿verdad? Pero sí es un poco incómodo porque le puede absorber todos los proyectiles con un solo botón. Le absorbió ahorita el Holy Water. Ahorita no puede tirar a Chan. Ahora sí, porque ya la tiraron. La cuestión es que si Fred tiene un item, Chan ya no va a poder tirarlo, ¿ok? Tienen que tener eso en mente. Uy, creo que no... No, creo que si hay salto. No, no hay salto. Vamos con el edge trap. No logra funcionar, pero excelente. De parte de Chan persiste. Bueno, al parecer Big Fred está teniendo problemas para regresar al stage. Logra llegar nuevamente. Un WP que no logró castigar bien Big Fred. Muy buena de parte de Chan. Teniendo la paciencia antes de correr, sabiendo que estaba la granada ahí. Buen WP. Y le quita la stock, le quita la stock. Un mal día, creo yo, ahí, ¿verdad? Ya lo agarró es prevenido. Sí, realmente que ese upv es un poco rápido. Sí, queda vendido, queda vendido, pero es rápido. Y creo que podemos ver de que la cruz no la puede tirar, mira, porque hasta ahorita que ya se la devolvió, yo veo que Chan ya está más tranquilo. Ya va con los saltos. Muy buen edge. La pensó bien antes de regresar. Ahora es Chan el que tiene problemas para regresar al stage. Uy, buen frame trap. Sí, los frame traps de Chan están on point. Ahorita vemos que la práctica de Outden Ring le ha funcionado. Uy, qué buen parro. Siente, un up smash. Uy. Qué interesante esa opción de tirar la cruz off stage. No, pero mirá que sí la puede volver a tirar. Sí la puede volver a tirar. Sí la puede volver a tirar. Yo estoy seguro que la Holy Water es la que no puede tirar. No puede volverla a tirar si la canalita se la agarra, pero la cruz sí puede volverla a tirar. Lo pone off stage sin jump. Logra con... ¡Vamos Chan! Muy buen grab, condicionando el shield, yendo por ese grab ahí. Chan tiene que intentar hacer un edge guard ahí. Sabe que si llegara a estar en la situación contraria, tiene problemas serios. Contraja a Canelo. Waze, pot dodge, castigando instantáneamente con lo que creo que es un field, ¿no? Tiene Chan. Sí, fue el edge guard. Gracias por el edge guard. Bueno, estamos viendo cómo están en un poquito de neutral. Lleva una muy buena ventaja, la verdad, ahorita Chan, pero recuerden que Richter, un personaje que puede ser edge guard bastante rápido, tiene que tener mucho cuidado y jugar en el centro del escenario para asegurarse que eso no le vaya a pasar, la verdad. Me parece peculiar la elección que hizo Big Fred de haber tirado la Canela, en vez de haber tirado, por ejemplo, Rosalina, pero su experiencia con el macho creo que está de tener como para tirar eso. Se supone que es un mal macho. Se supone que es un mal macho. ¡Uy, cuidado con ese match! Chan falló ahí con el punish, pero ya la tiene, creo que cerca de Killpenset. Aquí el público pide más hacha. ¡Uy, cuidado con eso! El Fishing Road casi le pega el downer. Bien con el Holy Water. Falló el punish. El Vampire Killer regresa a Chan del inframundo. Chan con un upper le arranca la vida de las manos. Con el Vampire Killer ahí. Bueno, como les dije, ¿verdad? Se dice, se dice que todos los perritos van al cielo. Y lo mandó para arriba. Y dice, bueno, este perrito se va al cielo, lo bautizo con esta Holy Water, le tiro esta cruz, lo persino, y nos vamos para el cielo. Lo manda hasta el techo de Pokémon Stadium. La perrita está en el cielo. Bueno, vamos a ver si va a haber un counterpeak. Recuerden que Fred... Yo probablemente sí, pero un counterpeak, porque sí se vio bastante dominante de parte de Chan este juego. O sea, Big Fred logró remontar bien al final, pero sí vi más lead de parte de Chan ahí, honestamente. Yo creo, estoy bastante seguro que ese macho es más favorable para Rosalina que para Canela, pero no sé realmente qué lo motivó a tomar esa decisión. Aquí estoy viendo la pantalla. Vamos a ver a quién tira. Bueno, va a confiar en la Canela. Parece que Fred se va a confiar en la Canela. Oh, espérame, espérame. Veo una X. ¿Será? Vemos, en Offstream están jugando, me dicen Soto y Lecat, y acaba de ganar Soto. 1 a 0 van en ese set. Antes de iniciar esta otra match, también queremos agradecer a algunos patrocinadores, como por ejemplo Estusi. Estusi es una joven emprendedora que se dedica a personalizar covers de celulares, camisetas. Ella te realiza el diseño que tú quieres y pues Estusi para el Summit pues nos ha dado la opción de que el ganador se va a llevar un cover personalizado, el diseño que él quiera. Muchas gracias, Estusi. Síganla en Instagram. Muy buenos productos. Ya saben ahí, todos los viewers, el que quiera personalizar sus celulares, pues pueden seguir. Es una página de Instagram, ¿no? Ok. Bueno, perfecto. Parece que Fred está pensando quién va a ser el personaje, pero... ¿Será que tira Bayonetta? Parece que va a ser Bayonetta. Creo que la está pensando. La está pensando bastante. Tiene Bayonetta buena con el Witch Time ahí, porque le puede hacer el... Y dura bastante ese Witch Time, así que es bueno para los proyectiles. Sí, ahí es lo que va a hacer el Witch Time al proyectil. Yo lo miro bien. Buscar hacer un bait ahí a un Witch Time al proyectil y aprovechar un castigo ahí medio gimmicky en un punto clave. Dejar ese Witch Time reservado a un punto donde esté un kill per set confirmado. Así es. Bueno, Fred se está tomando su tiempo ahorita, está tratando de pensar, está analizando. Creo que... Creo que Fred pues está un poco inseguro. Sé que Tegucigalpa tiene un Richter o dos, pero no sé si ellos tienen el Let's Trap tan optimizado. La hero se llama Richter de Tegucigalpa. Y Arudo, Aldo. Pero bueno, hoy sí, comenzamos Game 2. Vamos a ver si Chan se puede llevar esto con un 2-0. O bueno, vamos a ver también si Fred logra ganar este juego y nos vamos a ir a una Game 3 situation. Ahí vemos una vez más los Nerves de Witch Time. No logró hacer nada, básicamente, después de eso. Y no le lee el Erdorch en esta ocasión. Uno be out of shield. Mucho cuidado ahorita, aparte de Chan, y hace un buen grab tratando de leer el Erdorch, pero no lo logra. Cuidado con ese spike. Importante ahí el Chan, el buscar no macear el salto, porque una interacción de Bayonetta lo lleva lejos. Uy, eso es a lo que nos referíamos. Ahí el Wistam es un proyectil que permite un castigo. Así es. Uy, qué bien de parte de Chan. Vamos con la licitación del ECHTAP. Uy, buena. Pega el hachazo. Bueno, be de parte de Fred, ya vienen con los combos. Ya le hizo como 20%. Comenzamos de 70 a 85. Miren, ese be bastante bueno de parte de Bayonetta. Esto que es la herramienta que más le va a ayudar en este matchup. Una muy buena opción, ahora Shield. Chan maceando, haciendo SBI, buscando salirse de los vallos. Cuidado. Casi. Uy, creo que más bien el sidebill. Sí, el sidebill más bien se lo quitó. Se lo quitó del confirm. Bueno, seguimos ahorita con la licitación del ECHTAP. Ollywater, Hacha, buscando hacer un ECHTAP. Uy, trataba de verlo. Bien ese spot dodge que hizo Bayonetta ahí. Muy bien. Lo logra hacer snipeado. Muy bien, muy bien de parte de Fred, haciendo los guns ahí, sabiendo que tenía, o sea, iba a pegar. Podía ser ECHTAP, pero creo que se fue con el Downer ahí. Bueno, muy bien de parte de Fred, lleva una buena ventaja ahorita. Chan no se tiene que desesperar por esa kill. Muy bueno VR Shield, aún no es suficiente para quitarle la primera stop. Y cuidado con ese Witch Time. Bueno, realmente que... Uy, lo mata. Pues entonces viene, al parecer, vino Freddy. Buena, buen condicionamiento. Y lo lee con el Vapier Killer. Ese Witch Time es bueno. También en general el spot dodge que tiene Bayonetta, es muy bueno. Uy, cuidado. Muy bien, Chanto. Hoy ha tenido esos recursos para poder recuperarse, aún después de esos guns. Mantiene shield. Chan va a tener que... No. Después Ivy, perdón. Chan va a tener que tener cuidado con esos proyectiles, porque le están haciendo Witch Time casi a todo. Realmente, pues, hoy es sábado, no es día de trabajar, pero a este Richter le tocó exorcizar a esta bruja. Viste que buena recuperación del porte de Chan, ¿verdad? No tenía salto. Y literal, me dio muy bien ese fair para... Uy, también con el hachazo. Está remontando. Está remontando. La hacha está acondicionando bastante el playstyle de Bayonetta cuando está en Aerial para el Approach. Está heriendo bastante para hacer cobertura y el hecho de que puede variar el arco de la hacha. Bayonetta haciéndole Alex Gardin. Cuidado con esa. Uy, muy buena forma de escapar. El Love Bill lo salva de ser snipeado nuevamente. Lo pone offstage, donde es más débil Richter. Igual logra llegar. Chan haciendo un excelente recovery. Muy bien, de parte de Fred haciendo un... Wiss Time al Holy Cross. Uy, de vuelta que en la casa. Siento que Chan definitivamente tiene que tener cuidado con esos proyectiles. Dos Wiss Time seguidos. Está costándole a Chan jugar su juego con estos Wiss Time. Y 44% de parte de Fred ahorita. 59. Vemos que el Wiss Time le ha causado daño bastante a Chan. No solo en tema de porcentaje, sino en tema de meta. Ahí ya no regresó. Sí, muerto. Qué bien. Excelente, excelente por parte de Big Fred. Logra penetrar totalmente el juego y mentalidad de Chan con Richter. Logra contrarrestar todos los proyectiles, ya sea con Wiss Time o inclusive offstage lo está matando bastante con las pistolas. No sé si esta va a ser la respuesta de Chan en el último game. Si va a cambiar, si lo va a dejar. Fíjate que capaz tira bailes, Bo. Capaz tira bailes porque honestamente sí la siento bien complicada estar jugando con los proyectiles, que es todo lo que tiene Richter, la verdad. Y el problema es que... El Wiss Time le elimina el neutral. Y mira, el problema es que yo siento que Chan puede jugar con proyectiles, pero tiene que hacerlo solamente en Let's Tap. Porque cuando ya es neutral, ya es más complicado para él porque sí lo pueden castigar. En Let's Tap tal vez le puede... O sea, ya no puede hacer Wiss Time porque más bien está buscando recuperarse. Entonces sí es un poco complicado. Yo creo ese matchup y se vio bastante dominante esa bayoneta de Big Fred ya para ese último stock. Estuvo reñido la primera stock y todo eso, pero la última stock se vio demasiado dominante. Bueno, parece que nos vamos para Smashville. Ahorita en el tercer game, último game, el que se lleve este juego es el que gana ahorita este primer set. Bueno, segundo set sería para Fred. Pero bueno, vamos a ver cómo sale. Comenzamos con Smashville. Y bueno, Fred comienza una vez más con un buen combo de 0 a 36. Bueno, Big Auto Shield de parte de Chan. Big Fred está ficheando, viendo cuál interacción logra conectarle para meterle un string aéreo. Pega a un backer, deja Chan colgado en el ledge, buscando entrar con tilt, up beat, side beat. Chan logra regresar a un wave landing. Uy, no es hora de castigar, buscarlo poner en Pizzas Fantasy. Algo que habíamos, creo que con Chromatic habíamos mencionado, es el hecho de que Chan tiene que cuidar sus saltos. Y hemos visto cómo hay bastantes situaciones, ya le está quitando el salto a Chan, entonces tiene que tener mucho cuidado. Tiene que usar más escudo, siento yo. Uy, buena. Casi, falló el hacha. Bueno, yo también pensé que iba a ser obviado. Hemos visto cómo hemos tenido múltiples juegos en estos múltiples ser, con los múltiples empresas de internet, pero solo es multicable el que nos da la mejor conexión para el stream. Por si no sabíamos a dónde iba eso. Gracias a multicable, muchas gracias por sus servicios, señores. Seguimos en el tercer game. Le leyó el rol y se lo castigó. Eso iba a decir yo, un comentario que estoy viendo que Big Fred cubre bastante bien el rol. O sea, Chan siento yo que tiene que dejar de rolear, hacer opciones ya sea salto o no moquero porque era patak porque el rol se lo cubre bastante bien con esa Bayonetta, Big Fred. También yo siento que los Beard of Shield lo está ponichando bastante por seguir buscándolo. Bayonetta, su hurtbox se shiftea bastante. Es muy difícil saber dónde va a caer. Y más con un personaje como Richter que no tiene la misma movilidad. Yo siento que tiene que quizás frenarlo un poquito a esos Beard of Shield. Y pues bueno, Fred haciendo súper bien su game plan ahorita. Sabe que el Witch Time como que le maltrepea un poquito a sus serums y pues ya es suficiente. Ahí estamos una vez más, mirad. Y es suficiente para poder él pasar de Disadvantage a Advantage literal en cuestión de un Witch Time. Una interacción y pone la balanza del lado de Big Fred. Así es. Y pues bueno, le está sirviendo porque ahorita ya lleva una ventaja de una stock completa. Muy buen tech de parte de Chan. Chan hizo un tech del infierno en ese momento. Vivo la muerte. Muy necesario ahí. Cuando están Disadvantage puede tirar los proyectiles, no hay problema, no tiene que lidiar con Witch Time, pero es neutral el problema. Esta vez lo agarra bien. Esa hitbox de los Smash Attacks son criminales después de un Witch Time. Mira, esta es la otra. Esto es cuando hacen el Air Dodge y pues bueno, sale el Murciélago. Muy buen tech una vez más de parte de Chan. Los techs no están fallando ahorita. Cuidado con el Spot Dodge, las pistolas. Bien evadió ahí el sniping con un salto. Qué bien de parte de Chan. Mira, escabullándose de Bayonetta, pero tiene bastante daño de por sí. Tiene que ver cómo puede remontar a esta partida, ya sea llevándolo a un porcentaje muy alto o quitándole la stock. Witch Time duró bastante en esta situación. Mira, le está sirviendo. Chan hace que Rister pareja que tiene Mule Recovery cuando lo tiran a ustedes. Pero bueno, los Rapid Japs de Bayonetta son suficientes para quitarle la segunda stock. Big Fred está a una sola stock que ahorita de llevarse su segunda victoria. Realmente que Big Fred solo está esperando que Chan tire la cruz. Él tira la cruz y al tenerla de regreso, pues él decía hacer el Witch Time cuando ya viene de regreso con el efecto de Bayonetta. Muy bien de parte de Big Fred. Está jugando súper bien el macho, mostrando que se abartó fácilmente, la verdad. Pero bueno, cuidado, no castiga tiempo. Un gash attack muy on-save. Ahorita viene el combo. El bucket no sale. Big Fred ha hecho así al manual, ha jugado al manual. Si funciona, lo repito una y otra vez, si sigue cayendo es porque sigue funcionando. Así es, mira, le castiga ese hechazo. Uy, bien de parte de Chan. Se suelta el stage, mira, hace un poco de mix-ups con el O.B. Si esto sigue así, esta victoria va a ser de Big Fred. Muy, muy difícil. Está difícil recuperar esa ventaja. Está bien difícil considerando que no ha logrado encontrar lo que funcione Chan. Las interacciones que ha tenido han sido más de una cuestión circunstancial que porque haya hecho de ahí una Big Brain Play. Yo creo que siento que este O.B. out of shield de Bayonetta como que le ayuda bastante porque, bueno, obviamente es un combo starter. Siento que con esa sola herramienta más lo que es el Witch Time ha sido bastante para Chan. Y es suficiente para poder llevarse este set. Vamos a ver como Fred se lleva 2 a 1. Buenísima de parte de Big Fred. No podemos decir que estuvo como que muy socado pero sí tuvo que haber mucha, mucha adaptación por parte de los jugadores. Sí, no, definitivamente. Y realmente que Big Fred ahí es una buena opción en off stage. Realmente reconociendo lo débil que es Rich en off stage y logrando castigar eso. Big Fred, ahí unos comentarios sobre el macho. Un saludo ahí para Leonardo Macchi que nos está sintonizando. Pues has utilizado a todos tus personajes ahorita, ¿no? Mandi. Has utilizado a todos tus personajes. ¿Cómo te sentiste con Canela? ¿Cómo te sentiste con Bayonetta? Normalmente desde el online con Canela yo le he podido ganar a Chan pero esta vez tuve que cambiar a Bayo porque el Witch Time carrió la partida. carrió la partida. Aunque no lo estoneaba mucho siempre era suficiente para que no te pegara el proyectil y vos podías pasar de ahí. Agarrarlo, hacerle yaps y como los bufearon. No, pero fue una buena idea cambiar a Bayo. Muy bien, súper bien. Aquí la pregunta que tenemos varios inclusive en el stream me están preguntando ¿por qué Big Fred no usó a Rosalina de Luma en esta batalla? Es la machope fea. El alcance es como que fuera una espada y el tambi aquí no sirve igual que con I-Visor. Es tanto macaneo que no lo puedo agarrar y en lo que lo absorbo y me da el agua bendita en la mano me harta un vergazo. Ahí está. Y Bayo cubre todo al mismo tiempo. Un golpe no me lo da. Bueno, excelente uso de secundarios entonces para este set. Mira, te llevaste a tu segunda victoria. Vamos a ver contra quien te toca después y pues... Soto y Juanca. Quería Soto, quizás el siguiente. Ya sabemos que ya has jugado contra Soto anteriormente, un set bastante reñido, lo recuerdo ante Busigalpa. Y bueno, vamos a ver cómo continuamos con esta bracket de la pool set. Sí, porque está difícil. Igual, felicidades, va bien, va súper bien ahorita. Un saludo a mi mejor amigo, Kinch. Ahí le está mandando saludos al amigo.